El Espíritu Santo 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 sin pecado divina. Ya María, con serrita, sin pecado divina. Tu pueblo arrojado en mi timo de Dios. En la sedea, en la sedea, hasta la eternidad. En la sedea, en la sedea. 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 En la sede, en la sedea. Cuando partimos el pan, nos sube la caridad, es el pan de la misa, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tu malito fe, es mi sangre, tu malito fe, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, ascrí, vamos en tu amor. Es mi cuerpo, tu malito fe, es mi sangre, tu malito fe, es mi sangre, tu malito fe, es mi sangre, tu malito fe, pues yo soy el amor, como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, toma y tome Es mi sangre, toma y teme Pues yo soy la vida, yo soy el amor Oh, Señor, ay, que vivamos en tu amor A los hombres amo Dios como a nadie Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz Pero más tuvo el amor que la muerte y el sol El Señor creyó, se resucitó Es mi cuerpo, toma y tome Es mi sangre, toma y teme Pues yo soy la vida, yo soy el amor Oh, Señor, ay, que vivamos en tu amor A los hombres amo Dios como a nadie En la cruz y el salvador su propia vida nos donó Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor Cada vez de separarnos de tu amor Es mi cuerpo, toma y tome Es mi sangre, toma y teme Pues yo soy la vida, yo soy el amor Oh, Señor, ay, que vivamos en tu amor Oh, Señor, ay, que vivamos en tu amor Oh, Señor, ay, que vivamos en tu amor Es mi sangre, toma y teme Pues yo soy la vida, yo soy el amor Oh, Señor, ay, que vivamos en tu amor Oh, Señor, ay, que vivamos en tu amor ¡Viva! 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 Antes que nosotros, señor, por aquellos, señor, que estuvieron aquí, y ya te alababan y bendecían al Sangratísimo corazón. Al bendito nombre del Señor. Con mucha devoción, a nuestra querida del Castillo. alabado y glorificado sea santo nombre de dios que hoy está caminando con nosotros bendito sea su santo nombre porque está bendiciendo en las calles de la reformita bendito sea su santo nombre porque está bendiciendo nuestras familias gracias te damos señor por tu presencia real por tu presencia que bendice que santifica bendito alabado y glorificado sea su santo nombre jesús amigo de los niños jesús amigo de los niños jesús amigo de los niños jesús jesús ¡Gracias! 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 vamos a pedirles por favor hermanos que nos pongamos a los lados para que el carro del sonido pueda ir en medio entonces les ponemos por favor a los lados para que el carro pueda avanzar y 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